Esteban Rosario es un periodista veterano de Santiago, es una personalidad que ha trascendido desde allí al resto del país. Ha escrito libros sobre corrupción y creo que es quizás el único comunicador que se ha adentrado en el tema al punto de escribir un libro. Es bueno que usted tenga claro que una cosa es hacer un reportaje de periodismo de investigación y otra cosa es hacer un libro. Yo no quiero quitarle méritos al trabajo que hacen gente como Alicia Ortega o Nuria Piera. Ahora, cuando usted se adentra en un libro, este es un proceso psicológico, intelectual, totalmente más exhaustivo. Y si no me equivoco, al menos yo no conozco el caso de otro comunicador que se interese en escribir un libro sobre el tema de la corrupción en República Dominicana. Hago este preámbulo para que se entienda que el comunicador en cuestión, aunque usted esté o no de acuerdo con la acusación que le hace al nuevo director de la Policía Nacional, pero todo apunta a que dado el perfil no se trata de un loco viejo. ¿Y qué es lo que está diciendo el periodista Esteban Rosario? Esteban Rosario hace un relato de que en el año 2006, mientras estaba el mayor general Eduardo Alberto Ten, hoy director de la policía, como a su vez el jefe de la regional de la vega, allí se dio un hecho contra una mujer indefensa. Estoy citando lo que dijo Esteban Rosario en el sol de la mañana y fue más lejos al decir que el actual director era una vergüenza para la policía. Estoy citando una vez más a Esteban Rosario. Esto es sin dudas polémico y es aún mucho más polémico porque el nombramiento del general Ten ha sido el que más revuelo ha causado en los últimos 30 a 35 años en la historia de la Policía Nacional. Pero tenemos que hacer una crítica a Esteban Rosario, así como reconocimos al principio sus méritos. Él no quiso entrar en detalles en su llamada en el sol de la mañana, pero tampoco quiso a su vez precisar más información sobre el hecho en sí. Incluso él lo que hizo fue que insinuó que se dio un hecho violento contra una fémina y dado que del otro lado tenemos a un hombre, pues inmediatamente ya tanto tú como yo imaginamos de qué se trató. Y a raíz de todo esto, y aquí viene lo que pudiese ser la primicia. Se está pensando seriamente en proceder en términos judiciales contra el periodista Esteban Rosario. Hemos visto comentarios en las redes sociales de gente que le está pidiendo al general Ten Macana contra Esteban Rosario, algo que es absurdo, algo que es estúpido. Yo creo que Esteban Rosario tiene que estar ahora mismo un poco preocupado si él no tiene a mano ese expediente. Nosotros de nuestro lado, las consultas que hemos hecho desmontan la acusación. Pero lo que estamos planteando aquí es que pudiese darse un proceso de demanda contra Esteban Rosario, dada la acusación tan seria que él está haciendo contra el actual director de la Policía Nacional. El tema, y esto le puede servir de información extraoficial al veterano periodista Esteban Rosario, el tema está sobre la mesa. Los asesores de comunicación del actual director de la policía están sopesando qué tanto conviene o no proceder con una demanda por aquello de difamación contra el general Ten. No sabemos si finalmente el director tomará la decisión, pero hay quienes le están aconsejando que tiene que proceder con una demanda. Porque según ellos, el tema no se puede quedar ahí. Porque Esteban está haciendo un señalamiento muy serio. Una mujer indefensa, un hombre en un cuartel, en la vega, y ese hombre es una persona con, digamos, carácter. Y a su vez, usted ya más o menos está conociendo el temple del general Ten. Y a partir de ahí, la imaginación no tiene ni que volar para llegar al punto. Eso es lo que está sugiriendo Esteban Rosario, que no sabemos cuál es la fuente, pero amén. Y todo apunta a que el general Ten no se quedará de brazos cruzados. Ojo con esto, estoy hablando de una demanda, no de otra cosa, de una demanda. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Viaja Tours te garantiza que cada vez que compras un ticket aéreo o compras una estadía en un circuito hotelero, puedes hacer esa transacción tranquilo a través de ellos y también te garantiza otra cosa. El mejor precio del mercado. Viaja Tours, somos expertos en confeccionar momentos agradables para ti. José Rijo Prespot acaba de meter la pata en dos vertientes. El director del presupuesto nacional acaba de decir que un organismo o más bien un ministerio o institución del gobierno pasado o un funcionario, una gestión en un ministerio X estaba haciendo una labor de pagos a funcionarios, a empleados de manera irregular utilizando el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Voy directamente a la parte política que tiene esta declaración que viene del actual director del presupuesto nacional y que justifica a su vez que el director de compras y contrataciones salga a decir tú tienes que hablar, tú tienes que informar y decir cuál es o cuál fue el funcionario o cuál fue la gestión en el gobierno de Danilo Medina que utilizó al PNUD como cortina de humo, como pantalla para sacar dinero. La primera razón tiene que ver con el hecho de que este gobierno ha estado utilizando los servicios del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y que en el pasado reciente lo utilizó el alcalde David Collado para hacer contrataciones al más alto nivel buscando con esto transparencia y que no se alegue que por ahí había algo raro. Hay ministerios de este gobierno que han utilizado los servicios del PNUD y cuando a usted un funcionario de este mismo gobierno le dice que la pasada gestión utilizó al PNUD para sacar dinero y pagar la gente por fuera, pues de una vez a usted le llega a la cabeza, pero espérate, pero el PRM en el gobierno está haciendo lo mismo. El PRM en distintos ministerios ha contratado al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y no estarán acaso haciendo lo mismo. Esa pregunta viene de una vez. Esa es la primera razón. Pero la segunda es quizás más política. Sientes. Mire, ¿usted recuerda cuando nosotros hablamos de que a principios de gobierno había funcionarios nuevos que estaban hablando en la opinión pública? Encontramos un desastre aquí. Aquí hay un lío de esto, de aquello, de lo otro. Y nosotros planteamos frontalmente. Ese es un tigeraje. Esa gente lo que está es en búsqueda. Esos funcionarios no están más que extorsionando y chantajeando a ex funcionarios para obligarlos a que pasen por su oficina o por su despacho a acantearse, a decirle cómo es el asunto, a dar el billetaje para dejar eso así. ¿Qué ocurre? Que Carlos Pimentel, queriendo, digamos, evitar eso, o quizás, al igual que yo, preguntándose, pero van acá, no, espérate. José Rijo Presbot quizás ingenuamente ha caído en eso. Y con esa declaración, para mucha gente es inevitable pensar, algunos, ¿no?, de que quizás José Rijo Presbot esté en ese tigeraje. Yo no estoy planteando que eso sea así. No, 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 no. Estoy diciendo que es inevitable para muchos pensar que eso es un mecanismo de chantaje y extorsión. Y por eso es que esa declaración de José Rijo Presbot, cuando dice, sin mencionar el nombre del funcionario, sin hablar de qué institución del gobierno era del pasado, cuando él no dice de eso y solo se limita a hablar de la acción en sí, que es mochornosa, de corrupción, hay dos caminos que transitar. Los dos caminos los he explicado y créanme que no dejan bien parado al funcionario. Por lo tanto, dándole como siempre el beneficio de la duda y la presunción de la inocencia. Es por esa razón que Rijo Presbot está obligado a decir ahora el nombre de ese ministro o director general y a su vez tiene que decirnos cuál fue la dirección general o ministerio desde la cual se utilizó al PNUD para sacar dinero. Porque ahora lo que nos queda, entre otras cosas, es pensar en la posibilidad de que este gobierno esté haciendo lo mismo. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PNUD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. Gracias por ver el vídeo.